Las autoridades académicas del Centro Técnico de Capacitación Contable CTC dieron por iniciado el año electivo 2013, el cual fue inaugurado por las autoridades educativas del departamento este 21 de enero, siendo esta una de las instituciones de mayor tradición y prestigio del departamento. Nuestro plan es que el alumno salga más preparado, hay nuevas innovaciones, una planta docente altamente calificado para que nuestros alumnos salgan mejores y decirles que todavía hay espacio para primer año de bachillerato, tanto de bachillerato en salud como técnico vocacional y general, las puertas están abiertas. Definitivamente con nuevas expectativas, nuevas proyecciones, CTC cada año espera irse renovando porque las exigencias del medio son nuevas y los jóvenes también, nuevas expectativas, por lo tanto estamos preparados, confiando en un todopoderoso que vamos a salir adelante. Y es que el alto grado de disciplina que distingue a esta institución, al igual que el método de enseñar practicando, hacen que los egresados del CTC sean absorbidos por el mercado laboral rápidamente. Por supuesto, CTC les espera, les invita. Aquí la cuestión es que estamos con responsabilidad, respeto, honestidad en el trabajo y para ello su formación completa. Algo que llama la atención siempre es que los profesionales, los jóvenes que salen del CTC, tienen muy buen mercado laboral, son muy bien recibidos por las empresas. Definitivamente la cuestión es que como todo se aprende practicando, ¿verdad? Vamos, llevamos a la parte teoría práctica, práctica teoría, que es lo que hace completo el conocimiento. CTC es una de las instituciones con disciplina en el área de educación, ¿verdad? A nivel también superior, pues también tenemos las carreras de especialización, donde está el secretario superior en computación, que nuestra forma de enseñar es práctica en esa área para que el alumno egresado, pues vaya ya a trabajar en diferentes empresas. Para quienes ya estudian en esta institución, ven como su formación avanza a diario, lo que recomiendan a los padres de familia, confiar la formación de sus hijos al CTC. Muy bien, gracias a Dios, un año más de estudio, ya tercer año, ya prácticamente lo último de bachillerato, me siento muy bien. ¿Cuántos años estudiando acá? Tres años, con este tres. ¿Te recomendarías tú el CTC para los jóvenes que aún no han iniciado clases o aún no están pensando? Por supuesto que sí, CTC aparte de ser reconocido, tiene excelentes maestros, un buen personal docente y sí, a todos los invito que los que no estén matriculados, pues que vengan, aquí los esperamos. Pues me siento muy feliz porque además de que es una mejor institución, que nos enseñan muchísimo, un excelente personal docente, pues me siento muy halagado estar estudiando en este colegio. ¿Cuántos años llevas? Tres años con este. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que todavía están viendo? ¿Cuál es la opción? Bueno, pues invitarlos a que se unan a CTC porque es una buena institución a todas las personas jóvenes que quieran aprender muchísimo, aquí están las puertas abiertas para formar parte de la familia CTC. El Centro Técnico de Capacitación Contable de Usulután ha iniciado de esta manera su año lectivo para el periodo 2013, siendo la mejor opción sobre otras instituciones de educación vertical. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.